La verdad que nos acoplamos muy bien con las chicas de Cali, aprovechando de entrenar al 100%. Nos quedamos mal porque nosotras, con ese sabor amargo de que nos habíamos preparado súper bien, estábamos totalmente con otras sensaciones cuando realmente era el torneo. Y bueno, nada, tuvimos que ir y realmente sin absolutamente nada de competencia. Y bueno, como jugadora fue muy duro tener que atravesar eso y enfrentarlo, pero bueno, nada, dar vuelta la página y planificar otros objetivos. Nos quedamos, por suerte, con muchas ganas de jugar. Bueno, y eso obviamente que te dan ganas de entrenar, que bueno, tenemos tiempo para entrenar y bueno, pudimos aprovechar todo ese tiempo para ir afianzando otras cosas, aprovechar el momento que vinieron las chicas de afuera y eso fue súper valioso para el grupo también.